¿Qué pasa? ¿Quién es? Oh, llegas tarde. Debiste venir anoche a salvar a la niña. Vine a hablar contigo. Ya no tengo nada que hablar contigo. Claro que sí. Realmente estás loca. ¿Qué crees que estás haciendo? Sal de mi casa ahora, o llamaré a la policía y te enviaré de vuelta a la cárcel. Te estoy hablando. ¿Qué tanto miras? Nada. Turna está en la escuela ahora, ¿verdad? Así es. Bueno, no me he acercado a ella. Vine a verte a ti, no a Turna. ¿Para qué yo no quiero verte? Tengo una oferta para ti. Yo puedo conseguir el dinero que no pudieron obtener de mi madre. Cuatrocientos millones. Y tengo que vender a mi hija, ¿verdad? Mamá. No lo sé. Es tu decisión, solo te hice una oferta. Estoy dispuesta a pagar esa cantidad para adoptar a Turna. Vaya. Cuatrocientos era el antiguo precio, maestra. Pero eso cambió. Ahora son mil millones. Cueso. No estáis. Entonces, ¿quieren mil millones? Por supuesto. Ella es nuestra querida hija. No podría costar menos. Está bien. No entiendo. ¿Qué es lo que hiciste? Tranquilo, esta vez no hice nada estúpido. Entonces nos darás todo ese dinero por Melek. Ahora podré salvar a Turna legalmente. No la dejarían vivir con una mujer que intenta vender a su propia hija. Escucha, esto no funciona como piensas. Comisario. Mehmet, ¿qué sucede? Lo lamento, pero es urgente. Está bien. Espera aquí. No, 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 no. No, 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 no. Con Nolazlan. Asesinato. Mató a su esposo Mustafazlan y recibe condena en prisión. Mustafazlan, mi padre. Mi madre mató a mi padre. ¿Zeynep? ¿Pasó algo? Zeynep. Zeynep. Zeynep, espera un momento. ¿Qué te pasa? ¿Hay algún problema? Mi madre. Ella mató a mi padre. El expediente. Zeynep, acompáñame y sentémonos, ¿sí? No, yo... yo solo... Está bien, está bien. Te llevaré a donde quieras. Pero no te vayas sola. No estás bien. Ni siquiera sé a dónde iré. Solo necesito un poco de aire. No la venderé, Zeynep. Y menos a esa mujer. No la venderé. Mil millones. Aunque pagara tres mil millones, jamás la vendería. ¿Pero qué estás diciendo, Zule? Le dijiste a esa mujer que se la venderías. Te lo dije porque quería jugar con ella. Quería decepcionarla. Ella vino hasta ti y dijo que te daría mil millones de efectivo. ¿De qué estás hablando, Zule? No la entregaré, Zeynep. ¡Nunca lo haré! Si no cumples con el negocio, te mataré. ¡Hazlo! ¿Qué esperas? Mátame de una vez. Tú irás a prisión y yo al cementerio. ¡Vamos, hazlo! Eres una perra desquiciada. Qué asco me das. Hablaremos de esto más tarde. Melec. ¡Adiós! Melec. Cariño. ¡Ay, está sirviendo! ¡Ay! Melec. Acuéstate en tu cama. Te llevaré al doctor ahora. ¿Está bien? ¡Senguís! ¡Senguís! Confía en Senguís y no te preocupes del resto. Senguís, la niña está muy enferma. Oye, si te digo que no te preocupes es porque yo me encargaré de todo. Te mantendré informado. Senguís. Sí, está bien. Si quieres podemos hacerlo mañana en la tarde. ¿De acuerdo? Bien, adiós, nos vemos, hablamos. ¡Senguís, Senguís, Senguís! ¿Qué te pasa? ¿No ves que hablo por teléfono? Tiene mucha fiebre, debemos llevarla al hospital. Entonces llama a una ambulancia. Déjame tranquilo. O llama a los bomberos para calmarle la fiebre. ¿Estás loca, mujer? Creí que era algo más grave. Es una niña, por supuesto que tendrá fiebre. Los niños se enferman. Senguís, la niña está mal, no lo entiendes. Vamos, cuando éramos niños nos las arreglábamos en casa. Sé una madre, ponle vinagre sobre la piel, haz que se duche o algo. Y se acabó. Tengo que enseñarte a ser una madre. El vinagre no hará que se mejore. Tiene mucha fiebre. No sé si es un ataque epiléptico o algo. Llevémosla al hospital. Que Dios me dé paciencia para no golpearte. De acuerdo, de acuerdo. Bien, vamos. Por Dios, Anguís, aguanta un poco más, solo un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!